La medicina en el pasado solía ser simple, poco efectiva y relativamente segura. En la actualidad se ha tornado incompleja, muy efectiva y potencialmente peligrosa, decía Chandler. Y ello es debido a la mayor vulnerabilidad de los pacientes, la mayor capacitación de los profesionales y los grandes avances de la tecnología sanitaria. La central de esterilización garantiza la práctica clínica, como verán a continuación, al poner a disposición de los profesionales sanitarios, los equipos, los instrumentales, en perfecto estado para su uso en el organismo humano sin riesgos añadidos. Las centrales de esterilización tienen una doble vertiente, prestan servicio tanto al paciente como al resto de unidades del hospital. Su principal cliente interno es el bloque quirúrgico, procesándose a diario todo el material necesario para más de 200 cirugías. Pero abarca a todo el hospital. Unidades como hemodinamia o radiología intervencionista, así como las plantas de hospitalización y consultas externas, utilizan el material procesado en la central. Nos encontramos en la planta menos tres centro. Esta unidad permanece activa a las 24 horas del día, los 365 días del año. Esto es posible relacionado a la plantilla de 33 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 3 enfermeras, una supervisora y una directora facultativa. Arquitectónicamente, la unidad comprende dos áreas bien diferenciadas. Un área de lavado o zona sucia y un área de preparación y esterilización, que es la parte limpia. La unidad dispone de gran aparataje de última generación. Tenemos seis lavadoras, termodesinfectadoras de doble apertura. Todas ellas alimentadas por una central automática de dosificación de detergentes de última generación. Seis máquinas de autoclave a vapor de gran capacidad. Dos máquinas de peróxido de hidrógeno y una de formaldehído. Además, disponemos de un túnel de lavado, un túnel de tránsito y una bañera de ultrasonidos. Todo ello conectado a un sistema muy completo de trazabilidad que nos permite monitorizar todo el proceso en cada uno de los pasos, consiguiendo así dar seguridad a todo el material que enviamos a las unidades. Estamos en el área de sucio. La actividad comienza con la llegada del material sucio a la unidad. Una vez efectuado el chequeo, se inicia el proceso de trazabilidad, introduciendo en el programa la recepción del material, bien con el lector óptico en el caso de contenedores o de forma manual cuando no sea viable. El siguiente paso es la elección de uno de los tres tipos de lavado y descontaminación de los que disponemos. El material canulado e instrumental de microcirugía es sometido a un ciclo de predesinfección química por inmersión para posteriormente proceder al lavado por ultrasonidos. Este se hará con un detergente alcalino para evitar riesgos del síndrome de toxicidad del segmento anterior. Para el material muy delicado, tipo ópticas, lentes y cierto instrumental endoscópico, el lavado de elección es manual, practicando una predesinfección y un posterior secado. El resto del material es lavado, termodesinfectado y secado de forma automática en nuestras lavadoras, provistas de un sistema estanco y unidireccional que impide la transmisión de patógenos entre las dos áreas de la unidad. Ya en el área limpia, siguiendo el proceso de trazabilidad y apoyándonos en los protocolos asignados a cada contenedor, se inicia el montaje, preparación y empaquetado previo a la esterización. Para facilitar dicho montaje, se cuenta con una base de datos actualizada de todas las cajas de instrumental disponibles en el hospital, que incluye fotografías tanto de cada caja como de cada pieza que contiene. Una vez revisadas y montadas las cajas, siguiendo el protocolo existente, son confirmadas para crear una etiqueta de producción. Esta etiqueta se caracteriza por ser resistente a cualquier proceso de esterilización, además de contar con toda la información del material y del proceso de trazabilidad. Esto permitirá su seguimiento incluso después de la intervención, ya que parte de esta etiqueta acompañará la historia del paciente. Terminado el montaje o empaquetado, pasamos al siguiente paso del proceso de trazabilidad, la esterilización. En nuestro hospital, la mayoría del material que esterilizamos lo hacemos por medios físicos, utilizando autoclaves pre-vacío de gran capacidad. No obstante, y debido al incremento del material termosensible, cada vez hacemos más ciclos a baja temperatura por métodos químicos. Para ello disponemos de dos autoclaves de plasma gas de peróxido de hidrógeno y uno por formaldehído. Todos los procesos de esterilización son monitorizados, y una vez terminados se verifican sus controles físicos, químicos y biológicos, pudiendo liberar la carga con total seguridad. El proceso termina con el envío y distribución del material procesado en la unidad. En el Hospital Ramón y Cajal, en 2016, se realizaron 9.896 ciclos de esterilización, de los cuales 8.766 fueron a vapor. Esto da una magnitud de la importancia y el volumen de actividad de la unidad de esterilización. Gracias a ella, se consigue con seguridad dar servicio a una gran parte de la población. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!